¿Qué es tu experiencia con StoneGross? Mi experiencia con StoneGross, comenzamos con ella hace tres años, con unos ensayos que les hicimos a la gente, a los de Nufal, en San Fernando, una aplicación tardía en Sweethead, que lo que vimos en esa aplicación, más que nada fue una ayuda en la firmeza de la fruta, más que en el calibre en ese momento, que es una aplicación muy tardía. Al año siguiente hicimos aplicaciones comerciales en Lápiz sobre Gisela, aplicaciones de tarde, la de 14 milímetros, y en esa aplicación tuvimos un incremento muy importante sobre el calibre, obtuvimos prácticamente toda la fruta sobre 28 milímetros, muy firme y de muy buena calidad. La verdad que gran parte de las experiencias fueron todas positivas, el producto tuvo un buen desempeño en la producción de cereza, lo que pudimos ver en los ensayos y en las aplicaciones de huertos, que aumentaron la cuaja y los calibres de la fruta, lo cual fue un desempeño positivo en el general de las aplicaciones. Mira, partimos usándolo en la variedad Santina en el año 2014, donde tuvimos muy buenos resultados, sobre todo con alta carga, carga sobre 15 toneladas por hectárea, y tuvimos una curva calibre muy buena, estamos hablando sobre el 50% de fruta sobre 26 milímetros, que eso no lo habíamos logrado anteriormente, digamos, con los programas tradicionales que nosotros manejamos. Ahora, como condición de fruta, anda bastante bien, digamos, en general lo que es materia seca, durafel de la fruta, llega bastante bien a su término. Yo diría que la Santina anda alrededor del 80% de durafel, y la PIN entre 85 y 90. Y el tema es que en los cuarteles donde este producto se aplicó, se vio claramente una diferencia en toneladas de fruta por hectárea, también se vio una mejor concentración en la cosecha de fruta, y la verdad las cosas que, y referente al calibre, también se vio un calibre más homogéneo. Quisimos probar este producto, hicimos un ensayo, y aparte del ensayo aplicamos igual el cuartel completo, dejando el ensayo atrás, más otro cuartel más nuevo que este, y el resultado fue más de lo esperado. Tuvimos una producción de 18.850 kilos por hectárea, con un muy buen calibre. Los ensayos hablan de, las mediciones de los ensayos, que el producto aumenta entre uno y dos calibres, que para nosotros fue genial, fue, se vio reflejado en los kilos, en el peso de la fruta. ¿Cuál es el producto que se puede recomendar ampliamente, en muchas variedades, sobre todo en variedades autofértiles, variedades que sean de tamaño más pequeño, yo particularmente lo recomiendo en gran parte de los casos, en gran parte de los huertos de los productores que yo atiendo, hemos tenido resultados consistentes en las últimas dos temporadas, así que es un producto que me da seguridad hasta el minuto, con las aplicaciones y los resultados. Bueno, por nuestra experiencia aquí en el campo, yo se los recomendaría de todas maneras, sobre todo en amarre de fruta, yo creo que es una aplicación que nosotros vamos a tener siempre en nuestros programas fitosanitarios, ya de aquí en adelante. Es que es un producto que, indudablemente, yo utilizaré la próxima temporada, eso sin lugar a dudas, y ahí veremos los momentos más adecuados, unos más tentanos, para ir viendo dónde posicionar el producto, y obviamente si amigos, otros productores cereceros me preguntan, obviamente que no es, o sea, el producto venía como una biopayaya, y no es biopayaya, es de verdad, es de verdad, es un producto que tiene los efectos, hay que usarlo bien, son monas, por lo tanto, son productos muy finos. Aquí está demostrado, están los ensayos, vamos a tener los resultados nosotros, en una semana más, de este ensayo, y las producciones hablan por sí solos, yo lo recomiendo.